¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y un problema que se viene arrastrando de la generación anterior son las pocas adiciones de Pokémon con dos etapas evolutivas, lo cual me parece un total desperdicio. Este tipo de Pokémon me gustan más porque al avanzar por el juego notas el crecimiento y desarrollo del mismo, para terminar con un Pokémon completamente evolucionado. En cambio uno que solo evoluciona una vez, pues cambia y ya. En Alola, si eliminamos aquellos Pokémon que sí o sí evolucionan dos veces, como los iniciales, el ave básica, el insecto básico y el semi-legendario, ¿qué nos queda? La forma Lola de Geodude y Bonesweet. Y si elegiste a Rowlet, Bonesweet queda descartado. Y encima, ¿por qué eligieron solo una forma Lola que evoluciona dos veces? Siento que aquí, tanto en nuevos Pokémon como en formas a Lola, desperdiciaron mucho potencial. Honestamente me parece un concepto bastante tonto el haber aprovechado una mecánica tan interesante como lo fue la Mega Evolución en la generación pasada, para luego quedar como un mero elemento post-game. Si creas un estándar nuevo que marca la diferencia en las tendencias, no lo elimines una generación después. Eso fue estúpido, Game Freak. Al menos, no sin darnos nada a cambio. ¡Ah, perdón! ¿Que nos dieron qué? ¿Los movimientos Z? ¡Ah! ¡Esas mierdas! La verdad es que... el concepto de los movimientos Z no es que me parezca malo. Sí es una buena mecánica que permite que cualquier Pokémon haga despliegue de un ataque poderoso sin la necesidad de un cambio de forma. Y muchos Pokémon particulares se vieron beneficiados con movimientos Z exclusivos. Pero algo que me desagrada mucho es la mecánica en sí de los movimientos Z. Para empezar, tanto en el juego como en el anime establecen que la pulsera Z permite la ejecución de dichos movimientos. Y el cristal Z va equipado en la pulsera. Así que, ¿por qué convirtieron a los cristales Z en un objeto equipable? Muchas estrategias de combate se basan en un Pokémon portando un ítem que le permita tener una ventaja en combate. Y sacrificar dicha estrategia por tener un ataque cuya animación te aburre después de verla 20 veces... Lo peor es que eso hace que Pokémons que necesitan ítems únicos no pueden usar movimientos Z. Si querían introducir una nueva mecánica, ¿por qué no hicieron esto? O hacían que los movimientos Z fuesen una acción aparte ejecutada según cómo configuras la pulsera. O le dan al Pokémon la chance de portar dos objetos, como en casi cualquier RPG. Como siempre, un paso hacia adelante y dos hacia atrás. El ataque de los nostalgia fags y los gritos y videoreacciones fingidas no se hicieron esperar al mostrar el trailer de Red, el entrenador mudo más sobrevalorado de todos. ¿Y llegó para qué? Para presentarnos la mansión de batalla. Ehem, digo, el árbol de batalla. En serio, ¿a alguno le gustó en verdad esta mierda? No solo es exactamente igual a la mansión de batalla de la generación anterior, sino que posee un nivel de dificultad tan elevado que sí o sí debe llevar por lo menos un ultraente para combatir. Ah, pero tenemos entrenadores legendarios. Oh, rojo, azul, cintia, el Wall-E, personajes del propio juego y algunos desconocidos de quinta generación. Guau, es igual a lo que hicieron en blanco y negro 2, pero más incompleto. Humo, simple y puro humo. Y encima, aquí es donde se consiguen las mega piedras. Menos mal que el pokébanco me da puntos de batalla para no tener que jugar esta porquería. El puesto número 7 es una crítica reiterada que noto en varios juegos de pokémon que lo llamaré el síndrome de la primera versión. ¿A qué me refiero? Como ya van 7 generaciones, es obvio que podemos llegar a predecir un patrón muy fácil y sabemos bien que estos, obviamente no van a ser los únicos juegos que saldrán en la séptima generación. Pero aquí, lo hacen ver más que obvio. El juego de lejos se ve incompleto, pegando gritos de que una tercera versión exista. Sea estrellas, el juego que nunca anunciaron y todos se hypean, o el remake de cuarta generación que ya joden que exista cuando todos antes odiaban a la cuarta generación. Pero estas versiones dejan notar demasiado que la historia está incompleta. No solo hay huecos argumentales, no solo faltan mecánicas como los tutores y lugares donde batallar o rebatallar. El juego termina en un punto fijo y ya está. Diviértete haciendo nada. Es triste. Yo pensé que tras 7 generaciones, aprenderían. Estamos hablando de Pokémon. Un RPG que exige que entrenes un ejercicio de 800 ejemplares distintos de Pokémon con diferentes habilidades y poderes, de entre los cuales muchos exigen cantidades absurdas de puntos de experiencia para poder levelear. Bueno, uno de los elementos que encontré más atroces de la quinta generación fue el modificado sistema de repartición de experiencia en el que a mayor nivel los mismos Pokémon que enfrentabas otorgan menos puntos de experiencia, haciendo que el leveleo sea tedioso. Bueno, adivinen qué. Esa mierda volvió aquí. Además, otra cosa que la generación anterior nos acostumbró era el poder incrementar los CVs de nuestros Pokémon inmediatamente gracias al superentrenamiento que nos permitía poder tener a nuestros Pokémon con los stats ideales para poder levelear tranquilamente sin la necesidad de estúpidos cálculos venciendo a Pokémon sindicados para obtener sus puntos de fuerza. Ahora todo eso se fue. ¡Ah, pero tenemos el Poké Resort! Si bien ese es un buen método, consume tiempo. Algo que en una tarde podés tener a todos tus Pokémon entrenados necesita de dos días para maximizar a un equipo. Y encima, como no les alcanzó eso para hacer el entrenamiento más tedioso, eliminaron todo tipo de lugares fuertes de leveleo como los restaurantes, el bastión de batalla, las bases secretas... ¿Terminaste el juego y qué puedes hacer para levelear a tus Pokémon? ¿Ir al buffet de batalla? Una vez al día. ¿Vencer al tipo de Game Freak? Una vez al día. ¿Volver a jugar contra el alto mando? ¡Wow! Y encima agregaron el hiperentrenamiento. ¿Qué es eso? La posibilidad de aumentar los IVs de tus Pokémons, elementos que eran intocables en otros juegos a menos que hackees, pero sólo si el Pokémon está al nivel 100. ¿Saben lo que cuesta ahora llegar al nivel 100? Experiencia reducida, pocos lugares donde levelear, y encima eso. ¿Quieres hacer un juego más centrado en el online y dificultas tanto el proceso de entrenamiento? ¡Y peor! ¿Lo haces aburrido? Genios. Relacionado a mi punto anterior. ¿Se acuerdan cuando dije que uno de los elementos que me gustó era la mecánica de los Pokémon dominantes y cómo estos tenían una dificultad bastante elevada? Bueno, permítanme hablar de esa dificultad, y utilizaré un concepto planteado en el análisis de Ocarina of Time vs A Link to the Path realizado por Ecoraptor hace algunos años, donde decía que en sí Ocarina of Time no es un juego difícil. Lo que crea la sensación de dificultad es el tiempo que te toma realizar las acciones. La espera genera la sensación de dificultad. Y si tomamos en cuenta lo tedioso que dije que es levelear en el juego, se podrán hacer una idea. Los retos no son técnicamente difíciles, sino que lo limitado que es el tener lugares para poder entrenar te hace no querer hacerlo, y por ende los oponentes parecen más fuertes, y eso se arrastra durante todo el juego. Un elemento criticado por muchos era que en sí, si podías entrenar, podías violártelos a todos en versiones anteriores. Eso a mí no me molestaba, lo disfrutaba porque te permitía disfrutar los frutos de tu esfuerzo. Aquí no te esfuerzas porque es aburrido, y no lo vale. Y por ende, el juego parece difícil, cuando en realidad no lo es. En la primera generación ocurría algo parecido, pero esto se debía porque ahí estabas limitado por el propio juego. Aquí, simplemente es estúpido. ¿Adivinen qué? Llegó el momento de hablar de la Festiplaza, una de las mierdas más grandes de esta versión. Y no la pongo en el puesto número uno, porque es tan mierda que ni eso se merece. ¿Qué es la Festiplesa? Bueno, es la manera en la que los entrenadores pueden interactuar, ya sea para combatir o intercambiar. Pero hay un pequeño problema. La generación pasada teníamos un menú simple que nos mostraba a la gente conectada, separando a los amigos y a los desconocidos. Aquí, la gente figura en línea y puedes interactuar. ¿Para qué? Ni idea. ¿Cuál es el problema con esto? Encontrar a las personas que buscas es un huevo. Fuera de joda, la primera vez que jugué con Joaco, Wasabi y Kurran, nos costó un huevo encontrarnos. Y ni bien los encontré, los registré a VIP enseguida, para no pasar por esto de nuevo. Encima, agregan la mecánica de las tiendas con niveles, solo que ahora no se pueden levelear, que tenían blanco y negro 2. ¡Pero mal hecha! Tiene minijuegos, que son una mierda. ¡Acumulas puntos! Para que te den una tienda al azar, que es una mierda. Y aquí es donde consigues a las chapas doradas, pero cuestan un huevo. En fin, la festiplaza es la función más necesaria si juegas online, donde más malas ideas juntas pudieron reunir. ¡Felicidades, pelotudos! Esta comparación va a ser tan dolorosa que después de decirla me va a terminar dando algo. Pero bueno, aquí voy. Las dos primeras islas son tan lineales como Final Fantasy XIII. ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Lo dije! ¡Me muero! Hablando en serio, una de las características que siempre han tenido los juegos de Pokémon es la de limitarte bastante poco a la hora de explorar, permitiéndote incluso meterte en áreas que se supone no debes recorrer, sino hasta más adelante en el juego. Eso es lo que se llama un mundo semiabierto, ya que lo único que te frenaba era alguna limitante como el no tener una MO o que te falte alguna medalla. Si eres un jugador experimentado y comienzas tu aventura en Alola, no podrás evitar ese sentimiento de que estás siendo llevado de la mano por un camino recto y se mantiene así durante las dos primeras islas. Primero, el mapa cuenta con un marcador del siguiente punto para recorrer, algo completamente innecesario que elimina el sentimiento de aventura. Segundo, cuando quieres tomar un camino que no corresponde, el juego automáticamente te frena, apareciendo una pantalla que se pone en negro y vuelves al punto de inicio. Te hacen formar parte de una historia, que aunque es buena, no te sientes parte de ella. Es como que llegaste a la isla y todos hacen lo posible para que seas el campeón. No te plantean un desafío, te llevan de la mano. Los juegos de Pokémon no son así. Yo quiero ir de un lado a otro, recorriendo, entrenando y descubriendo mi próximo objetivo. No seguir un mapa mientras todos me alientan y regalan ítems. Eres mi eterno rival y trataré de vencerte, por eso elegí intencionalmente al Pokémon más débil contra el tuyo. ¡Ah, ah, ah, ah! Osas enfrentarte a Guzmán, la encarnación de la destrucción. ¡Ah, ah! Ahora conquistaré el mundo con los ultraentes. ¡Felicidades, Avatar! ¡Eres el nuevo campeón insular! ¡Oh, Avatar! Creo que estoy enamorado de ti y te amo. ¡Violame! ¿Necesito explicar más? La historia de Pokémon Sol y Luna no es mala, es muy interesante y entretenida, y los nuevos gráficos permiten que las escenas tipo cutscene se vean más épicas e interesantes. ¿Pero saben qué rompe con toda la ambientación? ¡La cara de pelotudo que tiene el Avatar! En serio, ¿cómo pudieron pasar por alto ese detalle? Y no me vengan con que por ser el Avatar no tiene que tener expresiones. Otros juegos donde el Avatar no habla tienen muchas expresiones. Y tampoco me vengan con que en Pokémon nunca tuvieron expresiones, ya que los sprites de quinta generación eran más expresivos que esto. ¡En serio! ¡¿Cómo se les pudo pasar por alto esto?! Y llegamos al cierre, el broche de oro. ¿Y qué elemento puede coronar este hermoso top? Una decisión tan sucia como la de eliminar el Pokédex nacional y agregarlo al Pokébanco. En otras palabras, si quieres Pokédex nacional, tienes que pagar. Recuerden que mi mayor queja de X e Y era el Pokébanco, debido a su engorrosa mecánica al pasar a los Pokémon. Bueno, eso en comparación no es tan malo con esto. En este caso, en el juego, contamos con una Pokédex que está viva y se supone que es lo último en tecnología, pero no puede tener una Pokédex nacional. Tenemos una interfaz que nos muestra a los Pokémon con diferentes apariencias y una linda imagen que muestra sus cadenas evolutivas y o las formas alternas, pero sin Pokédex nacional. Tenemos una enciclopedia detallada con descripciones que varían según las formas regionales y megaevoluciones, pero sin Pokédex nacional. Yo la verdad hubiese querido ver la Pokédex nacional completa con este estilo. ¿Por qué no lo hicieron? Esto solo lo atribuyo a Vagancia, porque no me vengan con boludeces de programación. El juego tiene espacio suficiente. Lo hicieron para que al integrarlo al Pokébanco no era más necesario renovarse, simplemente se actualiza, mostrar los datos de manera más simplista y excusarnos de no tener que volverlo a agregar en futuras ediciones. ¡Brillante, putos! ¡Simplemente brillante! Perdonen por todo este top y mi tono tan irritado, pero la verdad es que tras todo el hype que se generó me llevé una impresión bastante decepcionante del juego. Todos los catalogan de que son las mejores versiones hasta ahora. Yo sin embargo me sigo quedando con muchas versiones anteriores. Estos juegos los noté intencionalmente incompletos, pidiendo a gritos una tercera versión, algo que nunca había pasado. sígueme en mis redes sociales, soy Dusman y les digo, si te molestó algo de lo que dije, ahora tienes dos tareas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!